Hola fútbol fanáticos, estamos acá para hablar un poco de la lista una lista realmente insólita, una lista de jugadores que prácticamente salvo 5 o 6, lo demás, podrían tranquilamente no jugar y poner jugadores que estén jugando en el medio local u otros jugadores, realmente la lista esta ya les advierto que va a jugar el local contra Brasil, lo va a empatar el partido con Colombia lo pierde y para mí ya le pican el boleto a este chico Martino porque totalmente desorientado, no sabe a quién llamar, no sé cómo va a armar el equipo este que está poniendo acá, sinceramente cómo va a armar los titulares no sé, juega sin delanteros porque no está Icardi, Tevez lo pone de delantero y no es, así que no lo veo, bueno vamos a hablar un poco de la lista Sergio Romero insiste en el error, Nahuel Guzmán, Agustín Marquesín, Pablo Zabaleta insiste en el error, Fancundo Roncagle insiste en el error, Ezequiel Garay, Nicolás Sotamendi Demichelli, Funes Mori, Mamma Mía, Marcos Rojo, Emanuel Mas, Matías Graneviter, Javier Marcherano Lucas Biglia, Eber Banega, Enzo Pérez, Javier Pastore, Eric Lamela, Ángel Fidio Di María Carlitos Tevez, que si lo lleva lo tiene que poner de lo que juega él, no que lo va a jugar de delantero, que no está acostumbrado y si lo lleva lo tiene que poner de titular no lo podés poner de suplente porque no sabe jugar de suplente Pablo Dybala, Ezequiel Lavesi, insistimos Ángel Correa, Nico Gaitán y Gonzalo Higuaín, insistimos en el error muchachos, por eso hablo de este chico que está muy desorientado es este muchacho Martino, yo le voy a tirar dos nombres básicamente, Baroero y Marco Ruben Marco Ruben que es mucho más que los delanteros que van a jugar acá porque es un jugador tremendo para mí es un jugador excelente no lo convoca porque es canalla, entonces esas cosas no la vemos muy adecuadas, ¿no es cierto? Pablo Pérez, un jugador que tendría que estar sí o sí en la selección creemos nosotros, también que tiene sus detalles pero ninguno de los que está acá es mejor Javier Pastores está jugando porque no sé qué porque está jugando, si bien el PSG juega pero no lo hace de titular, a veces juega de titular si bien hace jugadas de vez en cuando tremendas es un jugador muy inconstante divaga por la cancha casi todo el partido si bien hace dos o tres jugadas buenas no lo vemos con posibilidades para mí es un equipo totalmente descompensado no está Icardi, ¿no es cierto? que también es otro jugador que es fundamental para mí Ruben y Icardi son dos jugadores que tienen que estar sí o sí de titulares en la selección y dejarse con estos pibes que ya no le hacen un gol a nadie y bueno, muchachos, vamos a empezar a ver un poquito otros jugadores por eso les digo, Icardi mínimamente Icardi, el arquero, el barbero y el chico Marco Ruben son los jugadores que creemos que tienen que jugar en la selección podríamos decir otros pero bueno, creemos que va a empatar como dijimos, con Brasil como mucho o perder y va a perder con Colombia con Colombia en Colombia perdés seguro con este equipo, si van más o menos los jugadores, perdés así que creo que ya son las últimas tiros que tiene Martino pero cuando uno quiere cambiar las cosas, tiene que cambiar no podés seguir haciendo lo mismo y pretender que los resultados sean diferentes bueno, acá se pretende hacer lo mismo y que el resultado es diferente hay que jugar a otra cosa ya vieron lo que fue la selección juvenil no es cierto, fue un papelón bueno, esta selección viene haciendo papelones haciendo jugar a jugadores en otra posición los mejores jugadores por problemas que no sé quién encima no tenés a Messi que es el que lo salva dos por tres así que bueno, tenés que hacer un cambio jugar de otra manera bueno, no, sigue con los mismos jugadores va a volver a fracasar va a volver a chocar contra la misma a tropezar con la misma piedra pero bueno, es lo que hay y bueno, así es el técnico que tenemos creemos que estos dos partidos si ya se supone que yo hace rato que lo vengo diciendo de que está Sabela o antes de que cuando estaba Sabela que el técnico tiene que ser Cholo Simeone si querés salir campeón del mundo si querés girar y dar lástima como da contra equipos que prácticamente como perder acá contra Ecuador que no es mal equipo pero no podés perder lo que ha hecho Ecuador que te pasó por arriba te podés haber hecho 5 o 6 goles tenés que cambiar no podés seguir con los mismos jugadores pero bueno, insiste en el error y acá bueno se termina para mí se le pica en el boleto porque de acá de estos dos partidos no saca un solo triunfo así que va a quedar muy mal parado en la eliminatoria a ver si todavía tenés que ir a repechaje otra vez ¿no es cierto? bueno, nada más por este se me ocurrió hacer una nota porque veo esto y me da ganas de llorar de ver los jugadores que llamó gracias nos vemos en la próxima chau chau Gracias.